La propuesta ahora es hablar de tenencia responsable de mascotas, un espacio que nos involucra a todos, a todos los que tenemos animales, mascotas en casa, porque bueno, es siempre tan lindo, ¿no? La compañía de nuestras mascotas, pero supone una responsabilidad para con ellos. Vamos tratando temas específicos en cada salida de tenencia responsable de mascotas. Hoy nos acompaña el médico veterinario Carlos Mota, vamos a estar hablando de zoonosis parasitaria, le damos la bienvenida, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Un amigo de la casa ya, Carlos. Más o menos, pero... Bueno, la idea es justamente hacer esta concientización de las personas y creo que la mejor forma en los medios de comunicación nos tienen que dar una mano y nos están dando una mano para poder comunicarlo y llegar a todas las casas para que empiecen a adoptar medidas que son muy simples, medidas tan simples como lavarse las manos, recoger la materia fecal de su animal, son solamente responsables. Tiene que ver con hábitos que tenemos que ir incorporando, ¿no? Apropiándonos de ello y ya después va fluyendo todo de alguna manera. Sí, muchas de esas conductas ya están incorporadas, por ejemplo, el por qué tengo que cambiar de tabla cuando estoy cocinando, cuando no puedo mezclar comida cruda con comida cocida, el por qué lavarse las manos y por qué no hacerlo tan simple como pasar agua nada más, sino que tiene que ser dos o tres minutos y comer un abundante jamón. Todo eso tiene una explicación. Si bien uno ya lo adopta como algo no consciente, justamente lo que hay que buscar es volver a reconocer el por qué se hacía eso. Y eso tiene que ver con las enfermedades parasitarias. Bueno, vamos a comenzar, si te parece, aclarando. Empezamos a trabajar la semana pasada. ¿Qué son las enfermedades zoonóticas? Para aquellos que no lo tienen muy claro todavía. Y de allí, si te parece, vamos. Bien, las enfermedades zoonóticas son las enfermedades que pueden ser transmitidas desde los animales hacia el hombre. Y tenemos de distintos tipos. Pueden ser de origen viral, bacteriano o parasitario. En este caso vamos a hablar de las enfermedades parasitarias. Y nosotros consideramos que un parásito es cualquier organismo que necesita o depende de otro organismo para poder subsistir o completar alguna parte de su ciclo de vida. Bien. Por ahí necesita, cuando es adolescente, de estar en otro animal para poder recién ingresar a su huésped definitivo, que llamamos nosotros, que es el último animal en el cual él se va a terminar reproduciendo. ¿Cuáles son los parásitos más comunes? Los más comunes, dependen obviamente de la especie animal en que estemos hablando, podemos estar considerando en el perro lo que es Toxocaracanis, Anxilostomacaninum, Tricuris vulpis. Existe una gran variedad de parásitos que afectan a los perros. Tienen que ver también en qué climas o en qué lugares. No es lo mismo los parásitos que se dan en nuestra región que en regiones del norte. Pero principalmente en nuestra ciudad, la mayoría de los peracaninos tienen lo que serían Toxocaracanis y Anxilostomacaninum. También Tricuris vulpis. Y en las regiones más rurales, una de las enfermedades más comunes es la equinococosis o hidatidosis en lo que serían las ovejas o en el humano. Bien, muy bien. ¿Cómo lo vinculamos con esto de los hábitos que estamos diciendo? El tema de la vacunación también imagino que es fundamental. Claro. La vacunación en general lo que estamos previniendo son enfermedades virales. Mariana, el lunes pasado hizo hincapié en lo que es la vacunación de rabia que es la enfermedad zoonótica y es obligatoria su vacunación. Las vacunas no tienen ningún efecto para con los parásitos. No, no tienen ningún efecto. Lo que sí puede ser que los parásitos tengan efecto en cuanto a que no haga un buen efecto la vacuna puede condicionar la vacunación de ese animal. Entonces hay enfermedades particulares de los perros nada más como el moquillo, el parvovirus, que si el animal no tiene buenas defensas porque un parásito le está consumiendo esa energía, esa inmunidad, el animal no va a tener buena defensa y se puede enfermar igualmente. ¿Cómo los combatimos entonces? Entonces, los parásitos en general es muy simple. O sea, lo que necesitamos es tener ciertas conductas para que el animal no adquiera esa parasitosis. Si bien hay parasitosis, como lo que es toxocaracanis, que se la transmite de la madre al cachorro, ya sea a nivel placentario, en su vientre, como puede ser por leche, si nosotros prevenimos que esa hembra no adquiera los parásitos, ya estamos previniendo también en el cachorro. Claro. Por lo tanto, siempre es recomendable visitar al médico veterinario. El médico veterinario te va a dar las consideraciones necesarias para que vos tengas lo más cuidado con tu animal, no levanten parásitos y a su vez te va a decir cuál es la frecuencia de desparasitación que tener. No es lo mismo un cachorro que lo que es un perro adulto. Asimismo, hay condiciones en el ciclo del parásito que ellos hacen que el perro elimina, por ejemplo, los huevos en la materia fecal. Entonces, la recolección de la materia fecal hace que no se elimine huevos, no se eliminen estadios donde van a parasitar a otros animales, o lo que es peor, nos pueden afectar a nosotros, que se transforman en las enfermedades zoonóticas. En este caso, tenemos lo que sería la toxocaracanis, produce lo que nosotros denominamos larva migrans ocular, que es una enfermedad que, al consumir nosotros sin querer ese huevito, puede desarrollar una larva que puede terminar alojándose en el globo ocular de nosotros, más que nosotros en personas que tienen la inmunidad un poco más baja, como puede ser un chico, que realmente tienen defensas bajas. Entonces, puede terminar afectando y produciendo enfermedades en el ojo, por ejemplo, en las personas. En el caso de lo que es el otro parásito, nosotros es el gusano gancho, se llama psilostoma, él también produce unas larvas que quedan en el ambiente y pueden penetrar en la piel. Entonces, nos hacen unas dermatitis bien pruriginosas cuando nosotros tenemos contacto con esta larva. Obviamente, no lo va a tener cualquiera, generalmente es más predispuesto, las personas tienen bajas defensas, como un chico. Pero, ¿puede estar en el ambiente? Va a estar en el ambiente si nosotros no recolectamos la materia fecal. Nosotros, en la encuesta que hicimos, para que tengan una idea, más o menos el 85% de las personas reconoce que recoge la materia fecal. La recoge. La recoge. Pero el 80% de las casas encuestadas también tenían materia fecal en su alrededor. Entonces, nos se nos ocurre preguntar otra. Decir, bueno, ¿cada cuánto recoges? El 60% de las personas dijeron que lo recogían una vez cada 15 días. Es una frecuencia que realmente es muy baja si queremos prevenir estas enfermedades. La recolección de la materia fecal tiene que ser hecha todos los días y de esa forma vamos a estar previniendo las enfermedades parasitarias. Entonces, eso lleva a que un chico, cuando está jugando en el parque, tranquilamente puede estar en contacto con la materia fecal. Si nosotros no somos responsables nosotros de recoger esa materia fecal, cualquier chico se va a enfermar por nuestra culpa. Entonces, tenemos que tratar de prevenir eso y que cada vez que estemos visitando una plaza, ir con una bolsita y recolectar. Ser responsable de los desechos que pueden originar mi animal, mi amigo, que yo justamente lo saco a pasear. Es lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? Esto de los hábitos que deben iniciar en casa, porque si en casa no tenemos el hábito diario de recoger la materia fecal del animal, ¿cuánto podemos esperar de hacerlo cuando salimos a la calle? Obviamente, sí. Y es algo que tenemos que trabajar mucho. Y gracias a Dios, los chicos, y por eso muchas de las campañas que estamos dirigiendo o estamos realizando son en los colegios, porque el chico es el que más toma esa responsabilidad. O sea, muchas veces los adultos somos más reticentes, somos más... como que nos cuesta tomar esas conductas o esos hábitos, pero gracias a Dios los chicos sí nos responden muy bien y son los primeros que le dicen a los padres, recoge la caca. Terminan educando, en definitiva. Exactamente. Nos terminan educando nosotros. Y bueno, la idea de estos programas y esto es apuntar a ellos, porque ellos son los primeros tenedores responsables. Y aparte son los que más contactos tienen y son los que están más expuestos a las enfermedades. Y es como decías, Carlos, darle las herramientas, no decirle solamente hay que hacerlo porque hay que hacerlo, porque sí, justificar ese porqué, que tomen conciencia de la importancia, va a generar un cambio de hábito necesariamente. Sí, totalmente. Uno a veces no toma una conducta porque no conoce. Entonces, está en nosotros, tanto desde la universidad, desde la facultad, como médicos veterinarios, estar haciendo concientizar a esas personas. Y a cualquier persona que tenga alguna duda, bueno, consulte con el médico veterinario, él tranquilamente le va a dar las mejores recomendaciones que deben hacer. Porque, bueno, uno puede hablar de enfermedades que estén en el domicilio, como otras que son particularmente del campo y en esas enfermedades tiene que tener otras medidas de prevención. Lo que hablábamos con respecto a la cocción o de los alimentos, el picar o cortar la carne junto con las verduras frescas o no. Ahí podemos estar contaminando la comida y pensar que nosotros, si bien recibimos una carne que es de muy buena calidad, hay que tener ciertos cuidados, tanto para no contaminar bacteriológicamente o con estructuras parasitarias la comida. Evitar esa contaminación cruzada. Carlos, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y nos esperamos la semana que viene. Y la semana que viene estaremos charlando sobre la importancia de la castración en la tenencia responsable. Bárbaro. Muy bien. Lo esperamos. Gracias, Carlos. Nos vemos. Nos vemos.